¿Qué es la factura de costo? Ya, ya. Ok, miren, fíjense, esto se va a aplicar, no tenemos por qué abalanzarnos sobre una tienda, porque esto se va a aplicar a todas las tiendas, ¿ve? Fíjense, nosotros revisamos, él no es importador, él compra a los distribuidores, él tiene una factura de costo, sobre ese costo solamente se le va a permitir el 30% sobre el costo. No, ya va, no, es que así no... Ok, ya. No, 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 es que no lo están escuchando. Ya, ya, ya. Ya, 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 vamos a hablar. No, 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 no. Se le va a limitar la ganancia, se le va a limitar la ganancia sobre el costo, porque ahorita es sobre el costo, hay ganancia de 50, de 60%, de 70. Se le va a dejar solo poner 30% de ganancia sobre los productos que tiene. De todo, de todo, de cuando lo compró, de la factura de cuando lo compró. Si lo tiene del año pasado, es el precio del año pasado más el 30% sobre la factura. No, tenemos que remarcar todo, tenemos que cambiarle todos los precios, mi amor. No, 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 eso no puede ser en hora. No, eso no puede ser en hora, camarada. Lo que nosotros tenemos que hacer es, como ya estamos marcados, que se respete la cola. Sí, se va a respetar la cola. Se va a respetar la cola, es un trabajo de organización interna. ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, oye, oye! Ok. No, 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 tampoco puede callar para la cosa, ¿no? Vamos a organizarnos, camarada, vamos a organizarnos. ¿En otras empresas se actuaron de inmediato en esta o no? ¿En otras empresas se actuaron de inmediato en esta o no? Sí, sí, no, en casi todas. Acuérdate que eso se llevó... Sí, no, no, la de Bellomonte fue más pequeño. La de Bellomonte de DACA es más pequeña, mi amor. Mira, necesitamos aplicar las medidas en todos los electrodomésticos. No va a ser nada más en este. Esto va a ser en todos. Entonces, no tenemos que desesperarnos, ¿verdad? No hay por qué desesperarse. Sí. Yo sé, mi amor, pero estamos aplicando las medidas. Estamos aplicando las medidas. No trabajas en DACA, no trabajas en DACA. El depósito de DACA, ¿de dónde trabajaste tú? En DACA, ¿de dónde? ¿De dónde, mi amor? ¿De dónde, 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 dónde? ¿De dónde trabajaste tú? No, 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 no. No hay saboteo, no hay saboteo. Camarada, no podemos... Camarada. Mira, hay 70.000 productos. ¿Entiendes? Coño, no podemos cambiarle el precio a todos hoy. Vamos, silencio. Vamos a respetarnos, vamos a respetar. Sí, 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 lo vamos a respetar, vamos a respetar. Se va a respetar la cola, pero ahorita no podemos abrir porque es una cuestión de cambiarle en el sistema. No, aquí se estima... Fíjate. Mira. No, mi amor, no van a estar tres días aquí. No van a estar tres días. No se respete la lista de lo que queremos. No se respete la lista, no es nada. No se respete la lista. No, 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 nosotros... No, 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 compañero, nosotros vamos a acelerar el proceso de hacerle remarcaje, pero yo no te puedo decir una fecha, vale, ahorita. Espérate, ten calma. Mira, ven acá, no te lo puedo decir ya. ¿Verdad? Nos vamos a fajar a cambiar los precios. ¿Por qué ponen de inmediato con empresas que tienen sus cunzales en el país? O sea, que no, es una empresa que está aquí nada más, y al frente. Sí, estamos remarcando todo, vamos a hacer todo de manera ordenada. ¿Cuál es la desesperación, compañero? ¿Cuál es la desesperación? Ustedes tienen una lista, ¿verdad? Tienen una lista, tienen un... Bueno, sí, hay que respetarlos, ya está. Pero tampoco... Lo que es, es que estar alerta. El jueves te va a ir a la lista. ¡Oí! 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 ¡Oí!